Desde el 2008, que se nos presentó por primera vez, la en ese entonces nueva serie de Ben 10, existía la grandiosa duda del potencial de dicho alien, Alien X, el alienígena cuyo debut fue en el episodio X igual a Ben más 2. Dentro de la mente de Ben ocurre una de las cosas más curiosas de todo el reloj, dos cabezas pensantes serán las jueces dentro de la cabeza de Ben y del cuerpo del celestial sapien en cuestión. Algo muy similar a lo de las caricaturas, donde una pequeña versión de sí mismo Diablo y Ángel convencen al personaje para tomar distintas decisiones. Alien X en un principio era un cuerpo inmóvil, cuyo movimiento solo sucedería luego de una decisión óptima decidida por las tres cabezas presentes dentro de dicho ser. Bellicus, Serena y Ben. Luego de su primer uso, el alien quedaría inutilizado debido al riesgo que presentaba usarlo. Luego de otro suceso relacionado a Gregor, quien quería dirigirse al fuerte de la creación con el fin de absorber el poder absoluto, Ben decide bloquear dicha transformación, accediendo a ella meramente con dos llaves que poseía Gwen y Kevin. Posterior a ello, no se volvió a mencionar nunca más, hasta el suceso que significó un gran cambio para el potencial de dicho personaje. El aní y Lark. Activado, el universo sería destruido, incluyendo a Bellicus y Serena. Ben de última medida recurre al alien X, logrando recrear el universo. Para ese entonces, se nos había mostrado el mayor potencial de la transformación. Teniendo sin bloqueo a la transformación, Ben luego de la recreación que realizó en el universo, fue citado a la corte intergaláctica. En ese entonces, se nos presenta un nuevo alien, o realmente un nuevo celestial sapien, el gladiador galáctico. Quien será el oponente de Ben para salvar su vida. Luego de un acuerdo entre Bellicus, Serena y Ben, este logra desbloquear al alien X por completo, teniendo un control máximo de la transformación, pudiendo usarlo con toda la libertad del mundo. La última participación de alien X fue la espada celestial usada por Skurt para el final de Bendy's Omniverse, hasta este año. Donde se anunciaría un especial para Bendy's Reboot, llamado Alien Extinction. Donde múltiples teorías apuntaban el regreso de dicha transformación, que bueno, se hicieron realidad. El regreso de alien X estaba a la vuelta de la esquina. Un celestial sapien que amenaza a Ben Tennyson, un viajero multiversal, cazador de Omnitrix. Se nos presenta como un celestial sapien poderoso, que ha ido por distintos universos destruyendo Ben Tennyson y robando sus Omnitrices, para potenciar su poder. Considero que el verdadero potencial de alien X está aquí. Las veces que lo hemos visto ha sido controlado completamente. Desde salvar una inundación, regrear el universo, que por cierto no es algo menor, y pelear libremente contra el gladiador. Lo más cercano a lo que yo quiero referirme, como potencial absoluto o fuerza inhumana de alien X, podría ser cuando Ben transformado en alien X les da una paliza descontrolada que viene a las raíces. La verdad, será la primera vez en la que veremos a un celestial sapien completamente balbado, que no tendrá momento de detención y será imparable. El primer sneak peek nos dejó ver nueve Omnitrix en su cuerpo, cuatro en cada brazo y uno sobre el pecho, para posteriormente mostrar otro sneak peek donde se sumaría un Omnitrix más. Y finalmente otro más, teniendo un total de 11 Omnitrix, demostrando lo que nunca antes se mostró, un alien X con un solo plan. Hacerse de todos los Omnitrix del multiverso, y gobernar el universo. Se tenía la idea de que era un Ben Prime encerrado en la transformación, pero no es el caso, ya que se confirmó que regresaría a Ben Prime. Desde su versión de la serie original, hasta su versión de Omniverse, y también Gwen 10. Pelearán codo a codo contra el celeste del sapien. Podemos ver el regreso de Ben Prime. Una teoría es que Ben Omniverse no podrá convertirse en Alien X, ya que esta alien no posee ADN de reloj, sino que es una invocación, sumando a Ben en su conciencia. Otra teoría es que Eon ha logrado su cometido, y se transformó en Alien X. Y una muy bendisca cluf, es el regreso de Albedo convertido en Alien X, como la dimensión donde quedó encerrado. Este ha sido el video del día de hoy, y sin duda alguna el estreno está a la vuelta de la esquina. Así finalmente podemos vivir la reunión de Ben Tennyson, el regreso de aliens amados, y la pelea contra el celestial sapien desconocido. Y bueno, si les gustaría más teorías no olviden hacérmelo saber abajo en los comentarios. Espero les haya gustado este video, y nos vemos en el próximo. Adiós.